Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, espero que lo estés pasando bastante chido Hoy tenemos test server, ya tenemos el robot nuevo, cuéntame a qué se parece oficialmente Parece que a T.A. se parece a un Carnage y aquí adelante parece como un Nether, ¿no? Va a tener sus dos anclajes pesados y su habilidad está bastante similar a la del Mars Va a poder colocar no una sino dos toretas, yo diría que es el Mars 2.0 oficialmente Porque las toretas van a causar daño y a darle un préstamo de vida Creo que sube como a 300, o sea aquí tengo 185, sube como a 320 cuando activas Está bastante interesante esto porque es un robot que por lo lento que es va a estar destinado a defender balizas No sé, yo pensé que iba a volar, yo pensé que iba a hacer algo totalmente distinto Por el momento vamos a probarlo en un gameplay y ver qué sale, ¿sí? Ustedes me digan su opinión y cómo lo ven, cómo se siente ahí en el gameplay Y bueno, no se te olvide de darle like, suscríbete al canal si eso te gusta Tenemos al dichoso robot nuevo mi gente acá, dígate cómo se ve Se ve bastante bien Hay un problema con el crisis y el opción, están buggeados Y bueno, hay gente tonta que ya sabe que está buggeado ¿Cuál es el buggeo? Tienen habilidad infinita Y todavía siguen usándolo, ¿sí? Bueno, de todas formas nosotros vamos a divertirnos ahí probando esto A ver qué onda, ¿sí? A ver qué es esto, esto es como un tifón Ok, fíjate, yo lanzo las toretas y mira toda la vida que me prestaron, ¿sí? Me prestaron bastante vida Yo pienso que esto está como hecho para tanquear, ¿no? O sea, tanquear es como defender una valiza, algo así Es lo que yo pienso Pero, no sé a la final cómo la gente lo vaya a utilizar Sirve demasiado también para campear porque son dos armas pesadas Bueno, hay mucha versatilidad en el gameplay, ¿sí? Ahora, siento en lo particular que no me da mucha vida Es decir, no es que es una habilidad super, sumamente chetada Me la da solamente a mí Entonces, si Pixonic cambiaría eso Y le prestaría también vida a mis aliados Joder, diría que esto sería un muy buen robot de soporte, ¿sí? Porque si le puedo prestar 100, 120k de vida a mi equipo O a los que estén cerca, quizás 100, 200 metros Y sería una locura, ¿sí? Fíjate, el crisis está buggeado Dispara, hace de todo y no pasa nada Ahora, tengo también al dron pastral Fíjate, lo tengo aquí Y este dron sí lo siento un pelín como fuerte, ¿no? Lo siento un pelín fuerte En lo particular siento que siempre recupero vida Es como que si tuviese la vida siempre, literal Siempre tengo vida Bueno, ustedes están viendo ahí, ¿no? Esa parte sí está como dando miedo Ay, loco, me cambió la amiga esta vaina Y, bueno, los ocho coches Los amantes Los que no tienen ocho coches en el servidor Se meten tres ocho coches aquí, loco Sí, me imagino porque es que Bueno, el ocho coche ya está fácil de matar Imagínense que no fuese salido el ocho coche buggeado Nadie se fuese quejado, ¿verdad? Yo creo que a veces Pixo hace las cosas con intención, ¿no? Porque no hay otra explicación El ocho coche, ahora Yo tenía dos ocho coches Ahora tengo uno y a veces Porque a veces me lo quito Porque siento que lo matan muy fácil hoy en día Ok Este robot, ojalá que le pudiese dar vida a mi equipo Así como aquí, imagínate que yo le pudiera dar vida Está ya súper chido Porque fuese un robo de soporte Llevamos mucho tiempo Sin tener un buen bot de soporte Y yo diría en lo personal Que tener una opción está chido, ¿sí? Déjame lanzar la nada ahí A ver si puedo Uff, loco ¿Qué es eso? Ah, bueno Yo creo que ya vi que era Era Este titán, ¿sí? Que también está buggeado Y tiene cuatro armas Mira, este man me dice Que vaya por la variza Pero no joda Me van a dejar a matar Porque mira Aquí hay un titán con cuatro armas No mames, loco Y este está campeando Bueno, como te dije Hay gente que campea, ¿sí? Hay gente que campea Y está chido que campeen Si es lo que les gusta Cada quien debe de hacer Lo que le guste en el juego Ok, déjame decir Le puedo meter aquí a este man un pepinazo Desde acá Ok Está bien Ahí creo que Uff, loco Ah, bueno Ese es el deón Fíjate Cómo uno recupera vida Impactantemente No, uy, joder Alguien lo mató Un solo tiro Ay, dígate El titán camper Ahorita voy a probar Al titán ese A un min ¿Te imaginas un A un min Con cuatro armas alfa? No mames, loco Seguirá una locura Ahorita en el tercero Está así ¡Ah, loco! Esta es la nave de soporte No me la imagino Yo no me la puse Me hace de todo Mira Me viola Me hace un hijo Una guara Y por cuánto tiempo Ni sé Ay, ay, ay Y yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Porque hay demasiados enemigos Ahí Y yo tengo Loco Pero Mira Me paralizan Me bloquean Y Joder ¿Qué es esto, loco? ¡Ah! ¿Qué está pasando? Estoy sintiendo Magia aquí En el tercero Ok Ay, es que hay dos titanes De esto Va, se mataron No hay problema ¿Sí? Voy a sacar el titán Déjame ver Si puedo Ok Estas armas Por lo que entiendo Son armas dobladoras Y para que hagan más daño Tienen que doblarse Obviamente Porque si no Se dispersa ¿No? Ok Esta ya Uf, loco Ya estoy muerto Me Me la mataron O sea No me No me No me fijé Están más En la vida del titán Me lo mataron De una vez No me fijé Realmente nunca En la vida del titán Me puse a ver Cómo Cómo se doblaban Las metalletas Bueno Es que hay gente En el tercero Que se mete a jugar Para probar cosas Y hay gente Manca Que se coloca Robots Buggeados Se meten Dos, tres Dichos de estos O sea Está bien Que te metas Un ocho coche Para probar Está bien Pero ya tener Dos y tres No mames Loco O sea Dime que es manco Sin decirme Que es manco ¿Sí? Colocarte dos ocho coches Y tres ocho coches En el tercero No mames Loco Y colocarse robot Como es Buggeados No mames Están bien Están pasados Estos manias Bueno Siento que el robot Está muy chido Ojalá que Le pudiésemos prestar Fíjate que Diez segundos Dura la habilidad No ocho Como dice La explicación Del robot ¿Sí? Pero estaría muy chido Que yo le pudiese Prestar vida A mi equipo No sé Ya como una opción De soporte Un huevo de soporte Estaría súper chido Ah Ostras Es la nave Esta Loco Te paraliza Te ciega Y no te deja Disparar Bueno Disparse y me deja Pero no puedo hacer nada Loco Miren Ahora este Déjame decir Puedo recuperar vida No sé Qué carajo Puedo hacer Ok Otro me hizo volar Dime que eres manco Sin decirme Que eres manco Loco Ponte ese titán También Por favor Vale Mira Ay Dios mío Y mira Este está que buggeado Qué carajo Loco Ay Dios mío O sea Yo soporto A la gente en campeón Que necesita De esas cosas ¿Sí? Tener todos esos titanes Pero ya Mira Este mantiene Mucha velocidad Y no tiene Dron de velocidad Capaz era un hacker Me da igual ganar Pero si estabas En esta partida Te llamabas así Espera Este tiene Muchísima velocidad Ah no Estos manejan Hasta hacker Mira Por eso está buggeado También Ah no Que este robot Lo siento Bastante Bien balanceado Solamente Que la Habilidad Tiene Dice 8 segundos Duración Y dura 10 Ya comenzamos Mal Ya va a salir Con la habilidad Nueva De los robots Que es El buggeo Jaja Big Sonic Por favor Big Sonic No nos vean La caja de tonto Que esto No puede salir Buggeado Algo Ojo Que no puede salir Buggeado Como pasó Con el 8 Cochi Por favor Bueno gente Se les queda Un montón Paz y amor Para todo el mundo Bye bye Bye